¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Stefano! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Dos que feliz! ¡Dési! ¡Dos que cumpleaños! ¡Hola, Júpiter! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Oh, gracias! ¡Dos que feliz! ¡Dos que cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Oh, cielos! ¡Todos cumplimos años! ¡Cada año cumplirás! ¡Y si no vas hoy a celebrar! ¡Una porra hay que dar! ¡Fuerza, Perú! ¡Mausi, cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Soy a ti, Mickey! ¡Te celebramos a ti! ¡De eso se trata! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Pasa un día divertido! ¡Todos juntos! ¡Lindos! ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Mausi, feliz! ¡Mausi, feliz! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, amigos! ¡Me dieron una sorpresa!